Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Les traigo este mini video porque les quiero explicar cómo puedes obtener 90 dólares o más y así obtener cosas gratis. Es con una aplicación que se llama Hive. Lamentablemente esto es solamente para usuarios de iPhone. El día de ayer hice esta publicación y recibí varias preguntas, así que por eso les hago este video. Y los 90 dólares o más los puedes obtener haciendo ciertas tareas. Y así puedes obtener algo gratis como por ejemplo una camisa de hombre, un rubor, un set de cuidado facial, jabón para lavar la ropa. Y lo único que vas a pagar después de los créditos va a ser 50 centavos por el envío. Lo que tienes que hacer es hacerle clic en el enlace que te voy a dejar abajo en el primer comentario, bajar la aplicación y registrarte. Esto automáticamente te dará 25 dólares. Luego en la aplicación entrarás a tu perfil y verás que ahí tienes los 25 y abajo te darán diferentes tareas que tú puedes obtener, que puedes hacer para obtener más dinero. Yo lo que hice solamente fue, yo empecé a seguir a Hive en Instagram y TikTok. Cada uno me dio 15 dólares, así que obtuve 30 dólares. Completé mi perfil con mi nombre, mi número de teléfono, etc. Y obtuve 10 dólares. También hay una sección aquí donde te estoy apuntando. Si le haces clic te lleva a una sección donde puedes ver los productos nuevos. Y nada más deslizar la pantalla por 30 segundos. Y con esto te va a dar 25 dólares. Otra opción también, puedes ver videos y obtener más dinero. Esto se lo dejé a mi hija que lo hiciera, yo no lo hice. Así que todavía no tengo el monto de dinero de hacer eso. Por ahorita solamente tengo 90 dólares, como les dije. Así que yo puedo obtener algo de lo que mencioné anteriormente gratis. Solamente voy a pagar 50 centavos de envío. Puedes usar tu enlace para referir y obtener más dinero también. Mi tip que te doy es que si tienes más iPhones o iPads en tu casa, tú utilices tu enlace para bajar la app en estos dispositivos y así obtener más dinero. Comparte tu enlace con familia, amistades, compañeros de trabajo para que así recobres más dinero. Cualquier pregunta que tengas déjame saber para yo poderte ayudar. Y espero que si tienes un iPhone o una iPad, aproveches de esto ya que esto no sé en cuándo termine. Y pues solamente les quería hacer un video porque el día de ayer sí tuve varias preguntas de cómo funcionaba. Cualquier pregunta déjeme saber.